Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mucho ojo con esta noticia que os traigo, aquí vais a poder ver las primeras imágenes de Clara Chía junto a su suegra, durante sus vacaciones junto a Gerard Piqué. Os muestro en exclusiva, las románticas imágenes de las vacaciones de Gerard Piqué y Clara Chía en alta mar, rodeados de toda la familia del que fuese jugador del fútbol, y mostrándose muy unidos pese a todos los rumores de ruptura. Piqué y Clara Chía muestran que su relación está más consolidada que nunca, y ya hacen planes en familia, en el mar de Croacia, sobre un lujoso y amplio yate, se dejaron ver navegando, realizando actividades acuáticas y estando muy juntitos mientras nadaban sobre la tabla de padel surf. Tal es su unión que en las imágenes se les ve muy conectados a la hora de tomar decisiones, y fijar un rumbo sobre el mar. Clara Chía se muestra muy integrada en la familia hasta el punto en el que podemos verla compartir una sobremesa, junto a su suegra, Montserrat Bernabéu, y su suegro Joan Piqué. La joven está sentada junto a ellos, con su bikini verde, y teniendo una conversación aparentemente amena mientras Gerard se come un helado. Tras esto, se puede ver en el vídeo como el exfutbolista la invita a regresar al mar, para realizar un poco de buceo en pareja y disfrutar del fondo marino. La familia estuvo al completo en un barco de casi 30 metros, cada camarote tiene su baño independiente. Tras esto, este viaje representa lo que ha sido el núcleo duro de Piqué en este año tan complicado para él, y también para Clara. Llegaron a Dubrovnik toda la familia, recorrieron la costa dálmata durante casi una semana. Por último, como curiosidad, el alquiler de este barco cuesta unos 7000 euros diarios, gasolina aparte, y ahí se produjo una convivencia como nunca habíamos visto. Seguro que Piqué y Clara Chi han pasado unas vacaciones a todo lujo. Unas vacaciones que el común de los mortales, es decir nosotros mismos nunca podremos realizar. Se dice que de ilusiones se vive, pero hay ilusiones que nunca se pueden hacer realidad. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este y dejarme un like, y muchas gracias por estar ahí.